Al dar a conocer las acciones que su gobierno ha realizado durante el 2014 en beneficio de los habitantes en la región Tulijas, el tal Chol, Manuel Velasco Cuello se comprometió a seguir impulsando y consolidando el desarrollo, progreso y modernización de cada comunidad y localidad de la zona. Así, ante habitantes y autoridades municipales de la región, explicó que en apoyos al campo mediante el programa Maíz Sustentable se beneficia a más de 3.140 productores y más de 50.000 productores protegieron sus cosechas con el programa Seguro Agrícola. Se entregaron 1.700.000 plantas de café a más de 3.336 productores. Además, se entregaron más de 600.000 plantas frutales. En el tema de infraestructura, en la región se han destinado 105 millones de pesos, generando más de 3.000 empleos temporales. Se invierten 29 millones para la rehabilitación y modernización de carreteras, caminos y puentes, así como 15 millones de pesos en obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento. En Sabanilla, se realizó la construcción, el puente vehicular de la localidad de Unión Hidalgo, con que comunica a Sabanilla con Juárez y Tabasco, así como la rehabilitación del camino Yajalón-Sabanilla. En Tila, se construye el colegio de bachilleres en la comunidad de Chulum Cárdenas. Se realizó la construcción del sistema de agua potable alcantarillado en la localidad de Monterrey. Y en el barrio Juan Sabines, de la cabecera municipal, el sistema de tratamiento de aguas residuales en las localidades de Usipá, Nueva Esperanza y Petalcingo. En Tumbalá, Manuel Velasco destacó que se construyen tres telesecundarias, la Niños Héroes en la localidad de Venustiano Carranza, la José Vasconcelos Calderón en la localidad de Jochil y el tercer plantel en la localidad de Esperanza Morrison. 10 noticias.